Arrancan los ejemplares de la quinta competencia de la tarde, la partida es un poco mala para el 4, Son of a Pony, se queda en el último lugar, salta el 1, pegado a la baranda interior, Grace of Glory a tomar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha del 3, Sub Duel, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna es para Prince Royale, luego intenta mejorar por el centro, el número 5, Coffee Please, más atrás se viene quedando el favorito, Quality Mater, mientras que el 4, el ejemplar Son of a Pony, está en la última colocación a unos 7 cuerpos del primer lugar, Grace of Glory está en punta, dos cuerpos de ventaja sobre Sub Duel, que está en el segundo, 24-2, el parcial para los primeros 400 metros, Coffee Please está tercero, en el cuarto Press Release, en el quinto viene apareciendo el ejemplar Quality Mater, más atrás aparece el 4, el ejemplar Son of a Pony en los últimos lugares, está en punta, Grace of Glory, ventaja ahora de un cuerpo claro sobre Sub Duel, cuerpo y medio ahora, en el tercero viene apareciendo Coffee Please, que se sigue acercando por fuera en 48-4, el parcial para la media milla, el cuarto es para el 2, el ejemplar Preferred Lee, el quinto intenta meterse en la pelea por la parte externa, Quality Mater, mientras que el 4, Son of a Pony, continúa bastante lejos en los últimos lugares, Grace of Glory en punta, decide por fuera, el jinete de Sub Duel, pasa a dominar la competencia, se resiste Grace of Glory, en el tercero muy exigido aparece Coffee Please, al cuarto mejor el ejemplar Preferred Lee, el quinto bastante lejos está Quality Mater, cuando van a ingresar ya a la recta final del oro, el paro 1-13-1, el parcial para los 6 furlones, Grace of Glory vuelve a la punta, insiste Sub Duel, está segundo a medio cuerpo y trata de volver a buscarlo por la parte externa, se defiende Grace of Glory con Víctor Carrasco, insiste Sub Duel con Kay Berkoa, desde el cuarto mejora por fuera, Quality Mater, Grace of Glory está duro en punta, trae medio cuerpo, insiste Sub Duel por la parte central de la cancha, pero está crecido el pupilo de Jermío Dyer, va a ganar Grace of Glory, ganó Grace of Glory, segundo para Sub Duel, tercero Quality Mater, cuarto para Press Release, ¡Peace!